La vida es el único drama que todos representamos sin ensayar. No hay esclavitud comparable a la esclavitud del aburrimiento. Bueno, Eduardo Zomacovic es un autor muy interesante porque es una especie de puente entre la generación del 98 y la generación del 14. A la vez es un autor muy desconocido en España. ¿Por qué? Pues porque tuvo una trayectoria vital verdaderamente extraordinaria. Nació en Cuba, murió en Argentina y en todo ese proceso pasó por España dejando una muestra importantísima de literatura que conviene rescatar. Cuando una vida es muy larga, uno puede tener, como en el caso de multitud de libros, otros mejores y otros peores, pero a mí me interesa no solamente el Zomacovic novelista, ensayista, editor, conferenciante, sino el Zomacovic personaje. Creo que alguien debería ser una novela sobre él. Porque Eduardo Zomacovic fue uno de los personajes más representativos y a la vez pintorescos de aquella España de comienzos del siglo XX, que en un momento en el que el espejismo de fraternidad entre lectores y escritores que se producen a finales del XIX se rompe, se rompe hecho añicos por cambios sociales muy profundos, por el crecimiento de la pobreza, etc. Él idea una nueva forma de vender literatura que es a través de las revistas literarias de Kiosco, de las que fue pionero y promotor durante muchos años. Leído hoy, Zomacovic nos sorprende por su variedad, por sus tics de época, sin duda alguna, pero también por algunos rasgos de originalidad insospechada. Gran memorialista, gran reportero de toda una época, escritor que vio pasar sucesivas generaciones, también escritor tristemente atraído por el furor de los años de la sangre, y luego escritor como tantos otros que se fue al exilio, que se marchitó en el exilio y que cuando quiso volver había pasado su tiempo. Es un señor, es contemporáneo de Antonio Machado y de Manuel Machado. Los hermanos Machados nacen en el 74 y en el 75 y Zomacovic en el 73. Cuidado, es un español de exilio, pero no es un español de llanto. Zomacovic nunca tuvo tiempo para llorar, siempre tuvo demasiadas cosas que hacer, amorosas, y de otras mucha índole. Es verdad que cuando se ha ven el exilio, pues pierde sus raíces, las raíces que las habían escribido, y no cuenta mucho los temas, y hay una frase dramática que él describe el nombre que se va, cuando dice, aunque sin consolarme de haber perdido, vivo bien, estoy tranquilo, estoy sosegado, pero sí sin consolarme de haber perdido lo más extrañable que había aquí, el deseo de escribir. Tenemos con nosotros hoy a Borja Baselga, presidente de la Fundación Banco de Santander, a Carmen Posadas, a Juan Manuel de Prada, y a Gonzalo Santonja, que además de escritor, es catedrático de la Universidad Complutense, y es el editor de este libro. ¡Gracias!